Ojito mi gente y es que le quiere ser los enanos a Diddy Combs, ahora todo el mundo se está atreviendo a hacer lo que no se atrevió en su momento. Lo lastimoso de todo esto es que seguramente llegado el 5 de mayo todavía muchas personas sigan sin atreverse a denunciar ya no solo a Diddy Combs sino a cualquiera de las personas que habrían, porque es que estamos hablando de Diddy Combs, pero hay muchísimos famosos que estaban presentes en esa fiesta que ya sea por omisión o por implicación también en los actos impuros, sin consentimiento de la otra parte hicieron lo que hicieron, o sea que no fue solo Diddy Combs. En este caso estamos hablando de Chris Brown, vamos a ver exactamente qué habría pasado y es que parece ser que en un yate de Diddy Combs Chris Brown habría vio lado a otra chica, con lo cual por supuesto drogada, sin consentimiento, como podéis imaginaros, terrible, terrible, un nuevo terrible suceso más que se le suma a Diddy Combs porque fue en uno de sus yates. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, os invito a suscribiros totalmente gratuito a que presionéis un like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos. Bueno, según La Vanguardia, un documental asegura que Chris Brown drogó y abusó de una mujer en un yate de sin Diddy Combs. La defensa del cantante ha desmentido completamente esta acusación señalando que el testimonio no tiene fundamento. Bueno, para mí, que lo he visto, pasa que está en inglés, está chica hablando en inglés y bueno, a mí me ha parecido bastante creíble. Evidentemente esto no va de creencia, esto va de justicia, de investigación, de denuncia y bueno, en base a las pruebas que haya, se verá si esto es así o no es así. Yo siempre, evidentemente, voy a entender que, pues bueno, la persona en este caso vulnerable, la chica, pues bueno, sintiera miedo si ha sido de algún modo amenazada y entiendo pues que se le haya dicho si hablas te puede pasar esto y te puede pasar lo otro, lo entiendo perfectamente. Con lo cual, pues entiendo que a lo mejor no se atreviera en su momento a denunciarlo y lo haya hecho ahora públicamente. Bueno, Chris Brown lleva años acumulando acusaciones de bio y abuso y cada nuevo relato, es decir, otra pieza que tal baila, es decir, que es que Chris Brown ya lleva su recorrido también independiente del de Didi Combs, ¿no? Y cada nuevo relato parece agravar esta historia. Su trayectoria no es solo la de un cantante famoso, sino la de alguien que ha estado en el centro de múltiples escándalos legales desde que en 2009 golpeara brutalmente a Rihanna, que entonces era su pareja, las acusaciones no han parado. Aquel episodio marcó el comienzo de su historial judicial, donde fue acusado de agresión, con lesiones y amenazas criminales, cargos que aceptó a cambio de un acuerdo de trabajo comunitario y cinco años de libertad condicional, pero el nombre de Brown volvió a saltar a los titulares con frecuencia en los años siguientes, con episodios que mancharon aún más su reputación, ¿vale? Bueno, un documental da voz a mujeres que habrían sido maltratadas y en este documental pues hablan varias mujeres, ¿no? Algunas famosas, otras anónimas y, claro, esto es lo que llama la atención, ¿no? En la reciente serie documental Chris Brown, A History of the Violence, es decir, todas estas chicas, algunas de las muchas chicas que habría vejado, ultrajado, llámenlo como queráis, ya sabéis que hay palabras en YouTube que no se pueden decir, bueno, varias mujeres rompen el silencio sobre sus experiencias con el cantante. Entre ellas destaca el testimonio de una mujer identificada como Joan Doe, Jane Doe, bueno, es el nombre que se le da a todas las personas anónimas que han pasado, sean niños, hombres, mujeres, en todos estos casos, que asegura que fue vio por Brown en diciembre de 2020, o sea, como aquel que dice fue antes de ayer, hace cuatro años, a bordo de un yate de Sin Didi Combs en Miami. Es decir, que Didi Combs entiendo, ¿no?, que sabía que estaba con una chica, entiendo que era partícipe de prestarle el barco para la fechorea de Chris Brown, que, bueno, yo creo que yo a lo mejor no lo sabía, pero él sí lo sabía, ¿no?, a qué se dedicaba, pero bueno, ¿qué se le puede pedir a Didi Combs, que está siendo acusado por 130 personas, no? Bueno, Doe cuenta que al llegar al barco se sintió intrigada y esperanzada de que alguien tan influyente pudiera ayudarla en su carrera. Sin embargo, afirma que después de que Brown le ofreciera una bebida, comenzó a sentirse desnortada y finalmente perdió el control de su cuerpo. Me dio una segunda copa y mientras la bebía empecé a sentirme pesada, relata en el documental. Según su versión, Brown la llevó a un dormitorio y abusó de ella mientras ella apenas podía moverse. Bueno, los abogados de Brown han negado rotundamente estas acusaciones, calificándolas de completamente fabricadas. Sin embargo, Jen Doe afirma que decidió seguir adelante con su denuncia tras años de lucha interna y con la ayuda de la terapia que le ayudó a aceptar lo que había vivido. Aunque en 2022 el caso fue desestimado por falta de seguimiento, según los documentos judiciales, uno de sus abogados, Ariel Mitchell Kidd, continúa defendiendo su historia, admitiendo que se siente en deuda con su cliente. Siento que fallé como abogada por no hacerla sentir lo suficientemente cómoda para que se abriera por completo. Bueno, estas son cosas que van sucediendo en el documental. En fin, entiendo que son cosas normales que van sucediendo. Bueno, la cantante no ha cambiado. Bueno, es que está hablando de fondo. La chica precisamente, esta chica precisamente es la que lo está denunciando en este documental. Bueno, no es el único testimonio que complica la imagen del artista. Liziane Gutiérrez, otra mujer que aparece en el documental, cuenta su experiencia en Las Vegas en 2016, es decir, muchos años antes. Si estamos hablando de 2020, 2016, pues bueno, el mismo modus operandi que Didi, ¿no? Hacer lo que le venga en gana desde hace muchísimos años, ¿no? Lo único que pasa es que, bueno, siempre tienen el beneplácito este de que son famosos, de que te pueden denunciar, me pone esto porque acabas por tres altas. No vaya a ser que me pise, ¿no? A mí mismo. Bueno, no es el único testimonio, como decía, que complica la imagen del artista. Es que en el año 2016 en Las Vegas, cuando, según ella, Brown la golpeó en el rostro tras sorprenderla haciendo una foto sin su permiso, me vio con el móvil en la mano y me dio un puñetazo en la cara. O sea, que ya no solamente que vio, sino que también maltrata aún más físicamente a la mujer en este caso, como relata Gutiérrez, que más tarde presentó una demanda que fue resuelta de manera privada en 2017, con lo cual, al ser privada, no sabemos exactamente cómo acabó la situación. Además de este caso, de estos casos, en 2017, Carroeshtran, es novia del cantante, obtuvo una orden de alejamiento de cinco años tras denunciarle por amenazas y agresiones físicas en sus declaraciones. Trump presentó mensajes de texto en los que Brown supuestamente la intimidaba, consolidando así su reputación de comportamiento violento. Es lo que os digo, ¿no? Al final, el modus operandi de estas personas es un poco al estilo diri de, te he hecho lo que me ha dado la gana y te amenazo que tengo poder y dinero y contacto de que no vayas a contar nada de lo que aquí ha sucedido, ¿no? En fin, aunque el artista ha intentado recomponer su imagen buscando ayuda en rehabilitación en 2013, fijaros, pero en el 2013 para controlar su ira y abuso de sustancia, las denuncias han seguido apareciendo en los años posteriores y este documental parece añadir más peso a su historia de abusos y conflictos sin resolver. O sea, otra persona más que sumado, por si no lo conocéis, yo creo que sí, que os sonará, ¿no? De hecho, creo que incluso me suena no solo de como cantante, sino quizás que haya hecho algún cambio en televisión. Es que me suena también de la televisión, no sé por qué. No sé, en fin, la cuestión, otra persona más que se suma a la historia de Didi y además involucrado Didi directamente porque esto sucedió, esta bio a esta chica sucedió porque fue Didi Combs el que le prestó su yate. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo. Un saludo.